Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal en este caso, un reaccionando ya tocaba reaccionar a un vídeo en este caso, un vídeo bastante bastante topic que tendréis abajo en la descripción, así que no me entretengo más, como siempre digo, si quieres más vídeos de este estilo reaccionando a random moments y demás, pues como digo ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, dejadme en los comentarios ¿A qué queréis que reaccionen en el próximo vídeo? Así que no me entretengo más y vamos a darle caña, vamos allá, ponemos el volumen y vamos a ver que tal como digo, vídeo original abajo en la descripción, ¿vale? A saber qué tal, tú, a saber romperá el tron, supongo, ¿no? Efectivamente, a nuestro tron, ¡vamos! Random moments vamos allá La sensibilidad que hay que tener escucha bien, la sensibilidad sensibilidad wow, la sensibilidad que se ha tenido que poner para hacer eso, tío flipas a ver a ver qué hace mi colega ah, vale que ha roto el tema del jajajaja ha roto el tema de los chalecos y se lo ha quedado todo el mundo mirándolo, ¿eh? no creo que salga esto, ¿no? esto impresionante, amigos salen las ¿en serio sigue estando este bug? ¿cómo? ¿cómo? yo he pensado que ya lo habían quitado esto yo he pensado que ya no te podía pasar a mí me pasó al principio de Shadow Legacy pero llevaba mucho tiempo sin ver que que seguía pasando ¿what? ¿what? y muere por la puta cara, ¿no? quiero decir no han toqué ese bug todavía amigos el bug que nunca se irá de él sí, ya te lo digo yo es impresionante por cierto lo que ha pasado antes a quien no le ha pasado por lo menos a mí me ha pasado la verdad madre de Dios tú madre de Dios la que la ha fallado vamos a ver ay no puede parar la granada con los dientes confirmado prosigamos vale, mira el chino ojo que buena buena nice de guau a ver que hace mi colega Libby ay, ay, ay no lo mata lo mata, ¿no? lo mata lo mata lo mata amigos 100% lo ha matado ahí pone la música enamorada jajaja what the fuck que guapo tío, en verdad de momento me está molando la edición la verdad es que me está molando bastante toma escopeta amigo vamos a ver que hace esa mira ahí por Dios y por la Virgen Santísima esa mira que hace allí impresionante amigos que susto en verdad toma toma esto ha pasado bastante en verdad toma el bug flotando en el aire como como estamos flotando en el aire amigos todo el bug hace en verdad a saber el bandit todo el lado ha guiado el pavo a ver porque va tipo silencioso no entiendo va a ser mi colega toma toma jajaja 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 estaba hablando mucho en la edición del vídeo tío si es que te pasa por todo es que es que te pasa por tonto amigo sé que te pones a bailar a hacer ti baja ahí en medio de la puerta pero esto que es pero que esto no es 2015 buen C4 amigo buen C4 si señor lucky kills toma venga otro toma venga otro venga jajaja tío porque tiene tanta suerte la gente tío mira eso what tiene mucha suerte la gente tío en serio como os he dicho chavales ya sabéis para más vídeos como estos un like una suscripción se agradece bastante toma una doble que se ha hecho mi colega venga pero bro eso que ya bro eso ya pero que se ha hecho una doble disparando ahí impresionante tío impresionante tío toma venga otro toma venga y que sigan pasando toma otro vea otro venga jajaja hostia las lucky kills tú con la última bala what la mano venga explica no con la pipa no uff esa mano hostia eh yo si me duelen me duelen hasta a mi bro hasta a mi me toma venga ok claro ok venga como si no hubiese pasado nada ok my friend I killed one ok bro what toma venga impresionante vosotros también haces este tipo de kills porque yo a mi personalmente me pasa esto una vez al mes y con suerte literal toma venga oh no pero pero vamos a ver vamos a ver como le ha pegado y la cabeza al pavo desde abajo desde abajo que le ha pegado la cabeza chavales que le ha pegado la cabeza pero ya me pica el hombro tú toma nada esto es impresionante bro por nada por nada tío venga yo que sé sé que ya pa' qué venga toma una doble y gana la ronda toma pues ya está vas a ver esto a mi no me pasa tío esto a mi no me pasa vosotros os pasa porque a mi no uff toma nada impresionante esto ya impresionante vamos a ver un par de clip más ya me voy jodiendo la voz tengo la voz desde ayer jodida porque ayer no paré de grabar y claro hoy me levanto también con la voz la tengo mejor pero xd toma el calvo a sabrales mi colega toma venga hostia el móvil tú venga la seba venga y pa' el pozo amigo próximo acható what the fuck vas a ver el último clip get remote activated ah es verdad porque el pavo estaba así no vas a ver el último ahora sí que sí toma venga esto es impresionante amigos no podemos parar de ver no entero today like so creció y nos vemos en el próximo vídeo no podía acabar mejor os amo venga venga no Gracias.